La República Oriental del Uruguay Espero que se encuentren todos muy bien Hoy tenemos un programa Con todos los programas Pero venimos con semanas Afortunadamente muy cargadas de sustancia Muy cargadas de sustancia En lo que hace a la voluntad En lo que hace a la vocación De este programa Que es difundir Bueno, nuestros principios republicanos Democráticos Democráticos representativos Por otra parte Y también nuestras ideas Hoy se les llaman libertarias A mí sobre libertaria No sé, me suena un poco raro Yo soy bastante parecido a Mercedes Vigila En el sentido que a mí No me gusta decir Greger Para decir Gregorio Las ideas son liberales Nuestra tradición filosófica Es el liberalismo El liberalismo que ha sido Bueno, históricamente Desojuzgado Desprestigiado Considerado el demonio De la civilización occidental Cuando es el constructor De la civilización occidental Que es la filosofía liberal Que inspira, por ejemplo Nuestra constitución de la república Que es la idea liberal Que inspira Nuestras libertades individuales Que es la idea liberal Que inspira Que somos todos iguales Ante la ley Lo cual No se cumple De parte de quienes dicen Predicar Y militar En pos de la igualdad social Esa tiranía De la cual explica Y a la cual analiza Con precisión Brillante Axel Kaiser El filósofo chileno Abogado además Y doctor en filosofía Está con nosotros Ella la escritora Mercedes Vigila Quien agradezco un montón Su presencia en este programa Y bueno Digamos que Esa cuota de De contenido De sustancia Precisamente En estos temas Que son los grandes temas De nuestro país Y de nuestra civilización Que hoy por hoy Yo considero que está hackeada Está hackeada Por una hegemonía cultural Que viene hace tiempo Es de mucho tiempo atrás Bienvenida Mercedes ¿Cómo te pasa? Buenos días ¿Cómo andás? Yo soy igual que tú A mí la palabra libertario Me choca un poco Me gusta más La palabra liberal Claro Libertario suena como izquierda Como el izquierdista Libertario Sí Libertario Yo siempre lo ubiqué En el extremo Yo me defino más Y creo que tú también Como paleoliberal Esto es Esa mezcla necesaria Entre la libertad Como bandera fundamental Y el conservar Aquellas cosas Las tradiciones Y las costumbres Que se han hecho carne En nuestra sociedad Occidental y cristiana Y esto no tiene nada Que ver con la religión La civilización Occidental y cristiana A través del No robarás No matarás Establece una serie De principios Que hoy están en jaque Como bien tú decís Y eso pone en jaque A nuestra sociedad Sin duda Eso que tanto trabajo Le llevó a Hegel A partir de su estudio De Kant Que era su conflicto De conciencia moral Y estudiando el cristianismo Porque él era de familia Cristiana Muy cristianos Pero él decía Bueno pero este cristianismo No me convence Es el cristianismo religioso Lo que él llamaba La religión positiva Y resuelve el tema Y resuelve el tema a través De la dialéctica De las ideas Para decirnos Que el individuo Verdadero Es aquel que se va Cimentando En su evaluación interna A través de su experiencia Estudiando Investigando Y logrando Una conciencia propia Una conciencia moral Y termina resolviendo Hegel Que el único motivo De existencia Y el eje configurador De la realidad Como decía Kant Es el individuo Y eso se lo agradece Al cristianismo El cristianismo Nos aporta el concepto De individualidad De individuo ¿Por qué? Porque en los evangelios Está cuando Jesús dice Aquel que me conozca Será salvado Aquel que tenga Una relación personal Conmigo Es decir La salvación Inclusive Es individual Es personal Es el contacto personal Del individuo Con ese ser supremo Divino Que es Dios Según los preceptos De los evangelios Pero eso Traducido filosóficamente Es ese contacto Con la creación Con la divinidad Con lo supremo Con lo superior Desde nuestra condición Individual Y eso es lo que ampara El liberalismo Precisamente Es decir Tener la posibilidad De desarrollarnos Individualmente Y el anclaje El anclaje De todo eso Es el derecho A tener propiedad privada Y la propiedad privada Es por excelencia La que configura El proyecto de vida individual La que nos permite crecer Movilidad social Eso es que se lo quiere Tirar abajo Pero bueno No era el tema Hablar de esto hoy Sino Estaba vinculada Una carta Que ustedes presentan Con el licenciado Avenia Que suscribieron Ayer lo conversé Con él Con Eduardo Esa carta Que ustedes presentan No la del presidente Que ya fue Un tema anteriormente tratado Sino la carta A la asamblea general Con motivo Con motivo de una observación O una inquietud De relatores De la ONU Respecto a un proyecto De ley Que plantea Cabildo Abierto De darle prisión Domiciliaria A las personas mayores De 65 años Parece que esta gente Puso el grito En el cielo Como escribir Algo así Como una violación De derechos humanos Esto tiene mucho Que ver Rubén Con lo que estamos Hablando La puja acá Es entre el liberalismo Y el totalitarismo La puja acá es Conservamos La dignidad humana Como centro De todas las acciones Que nos organizan Como sociedad O la violentamos Esto de ONU No es nuevo Ayer empecé A elaborar Una lista De todos los integrantes De los movimientos Terroristas Latinoamericanos Que hoy están sentados En la OEA O en la ONU Y cuando hablamos De la tibieza De Bachelet En condenar A las dictaduras Por ejemplo A la cubana Cuando hablamos De esta carta Que además Incita la confusión Porque nombra Los delitos Mentirosos Diciendo que los procesados Están procesados Por delitos De lesa humanidad Forma parte De ese combo De quitar La dignidad humana A los ciudadanos Que estratégicamente Conviene quitársela Cuando las sociedades Tienen de rehén A un grupo De ciudadanos Cualquiera sea Su profesión Y su condición Y los mantiene Retenidos En contra Del derecho Positivo Nacional Y en contra De los tratados Internacionales Está cometiendo Sí Terrorismo De estado El terrorismo De estado Significa Usar el poder Cualsitivo Del estado Para atentar Contra la república Atentar contra Las libertades ciudadanas Y estar condenados Independientemente De cuál sea Tu condición Haciendo Las leyes Retroactivas Yo acabo de postear Un tweet El Uruguay Está camino A ser una república Bolivariana Desconocemos Los referéndum Violamos La constitución Mantenemos A ciudadanos Presos Por convicción Y hacemos De la ley Retroactivo Si esto No es Una violación Absoluta Del estado De derecho No sé Qué es Una violación Porque los ciudadanos Tenemos que estar Fíjate tú Una cosa El peligro Y esto Ha pasado En Cuba En Venezuela Y en Nicaragua Se dictan Leyes Para condenar Por ejemplo En Nicaragua A los periodistas Y se las hace Retroactivas Con lo cual Tenemos un señor Un mandamás Que ordena Promulgar una ley Con nombre y apellido La lleva Tratrás Al infinito Y mete preso A los periodistas Que quiere meter preso Lo mismo pasa Con Domingo Arena No es distinto Por eso Por eso Insistimos En enviar una carta A la presidencia De la asamblea general Pero a cada uno De los diputados Y senadores Que han guardado silencio No solo Frente A A las leyes Retroactivas No solo Frente a las condenas Sino frente a este grupo Patotero Violador De los derechos humanos Que ha cooptado Los organismos internacionales Y esto no es conspiración Miren Por ejemplo Los comentarios De la ONU O los comentarios También Del Representante De la Unión Europea Para los derechos humanos Se meten En el derecho positivo En el derecho positivo De las repúblicas liberales Y nada dicen De las violaciones Fragrantes De las dictaduras De izquierda Si esto no es un manejo Que requiere La reacción Del gobierno De la República Oriental Del Uruguay No sé Para qué Los tenemos Nosotros tenemos Porcentualmente Una clase política Más abultada Que el promedio En Occidente Y sin embargo Nadie Eleva su Es más Petit El comisionado De cárceles Unas cárceles Que siguen siendo Campos de concentración Con lo cual Lo inhabilita Para abrir la boca Porque no sabe Nada de derechos humanos Salió ayer Haciendo los mandados Para la industria De los derechos humanos Y esto es un tema De dinero Y de cargos De poder Esto no es un tema No hay ningún liberal Que salga Con la bandera liberal Hablar del estado De derecho Más Que el foro De Montevideo Que somos Intelectuales Independientes Acá faltan Funcionarios políticos De todos los estratos Que se ocupen De una vez De eliminar La injerencia Extranjera Y de cumplir Las leyes Nada más Yo no estoy pidiendo Tener senodales Y diputados Que sean grandes Intelectuales O que Hagan doctrina O que sean Preclaros Internacionalmente Ni que sean Postulados A un premio Nobel De la paz Sencillamente Los legisladores Deben Además de Legislar Vigilar Que las leyes Se cumplan Por ejemplo Lo básico Lo básico Y elemental No estoy pidiendo Yo no estoy pidiendo A alguno de esos Representantes Nacionales En el senado O en diputados Que hicieron Historia En el país Hubo representantes Que hicieron Yo no pido Nada más Que lean la constitución Nada más Que eso Y es un mandato Es un mandato De la constitución Es decir Si no tenemos Una clase política Que tenga Bien claro Que están en un Estado republicano Democrático Según lo dice La constitución De la república Y venimos mal Estamos muy mal Fíjate Rubén Está la verdad De hecho Como diría Bafferra Y están las verdades Conceptuales Ahora la verdad Conceptual Es nuestra constitución Nuestra constitución Es la gran verdad Incontrastable Conceptual Tenemos un contrato Social A través de la Constitución De la república Que se supone Que nos tiene que Pacificar Y unir Como nación Y esa constitución Es republicana Liberal Representativa Y ahí hay Mandato Artículo 4 Soberanía Radica La soberanía Radica en la nación ¿Qué es la nación? La nación Es la que elige A sus representantes La nación Es la que Previsita La que referenda Es decir El cuerpo electoral Es la nación Son todos los habilitados Para poder decidir Democráticamente Esa constitución Establece En su artículo 26 Que las cárceles Tienen que estar No para mortificar Sino para Reencauzar En la vida Típico artículo Humanista De avanzada Que plantea Hasta si vos querés Ese idilio romántico De que la cárcel Tiene que ser Tiene que tener Un fin reeducativo Y reencauzar A las personas Ahora En este caso Con los presos Domingo Arendt Mal juzgados Mal juzgados Porque Se habla de Delito de lesa humanidad No es aplicable El concepto Delito de lesa humanidad ¿Por qué? Porque el artículo 7 Dice que se aplicarán Una vez creado El estatuto de Roma Porque se aplican Hacia adelante Los delitos nuevos Las figuras Las tipificaciones penales No son retroactivas Por principio De derecho penal Y por principio De benignidad Siquiera puede aplicarse Retroactivamente Una pena más gravosa De la que ya existía En un mismo delito Pero si existe Un delito nuevo Vaya que es muy gravoso Entonces no se puede Ir para atrás Eso lo dice Nuestro orden jurídico Que es soberano Por un lado Nuestro orden jurídico Establece Ese principio El derecho penal Pero lo dice además El estatuto de Roma Dice claramente Que no se puede aplicar Por ejemplo Artículo 11 La corte tendrá competencia Únicamente respecto De crímenes cometidos Después de la entrada En vigor Del presente estatuto Está clarísimo La corte Tendrá competencia Únicamente respecto De crímenes cometidos Después de la entrada En vigor Esos crímenes cometidos Que dice acá El artículo 11 Son los que detallan La constitución De la corte suprema Internacional Penal Que ese es el estatuto de Roma Se creó esta corte ¿Y cuáles son esos crímenes? Crímenes de deshumanidad Crímenes de genocidio Todos esos crímenes Que son un nuevo elenco De avanzada En lo que significa El derecho penal Pero todo eso Se aplica a futuro No al pasado Y estos crímenes Por los cuales Se están condenando A estas personas Datan de antes De 1985 Estamos hablando De la década del 70 La década del 70 Y además Además El delito común Prescribe Cierro con esto El delito común Prescribe Porque acá Otra cosa que yo estoy viendo Es Bueno Esta gente después Cambia la pizarra Y dice No, por delitos de violación Lo que sea Delito de lo que fuere Todas estas personas Están Procesadas Por cómplices De delitos de violación De desaparición forzada En ese caso Tendrían que ser juzgados De acuerdo a nuestro derecho Como Delincuentes de delitos comunes El delito común En nuestro derecho Prescribe a los 30 años Si no fue juzgado antes O descubierto antes ¿Por qué? Porque la pena máxima De 30 años Y con lógica Establece Nuestro orden jurídico Que el delito También prescribe a los 30 años Si nadie Si nadie Elevó una condena Si nadie Presentó una demanda Una denuncia Por delito Si eso pasó Desapercibido Después de 30 años Prescribió ese delito Estuvo muy raro Muy raro Pero además Olvidar de la prescripción En el derecho penal No se puede condenar No se puede condenar No se puede condenar por convicción Yo no puedo ser juez O ser fiscal Y acusar A una persona Yo no tengo pruebas Pero tenés cara De ser rapiñero Eso es condenar por convicción Es absurdo Sin pruebas Pero sabes Que es lo peor Que en esta misma radio El día de ayer Escrute a mi buena amiga Graciela Bianchi En un programa anterior Suscribir el relato Hablar de las torturas A los familiares No hablo ni del Estado de Derecho Y es senadora No hablo ni del Estado de Derecho No hablo de la intromisión De Naciones Unidas Y no hablo de los principios No hablo del Pacto de Roma Esta omisión No es casual La gente de la coalición En general No estoy hablando de todos Para quedar simpática Con el viejo humor social No se dan cuenta Que el humor social Está cambiando Por las redes Porque ahora la gente Lee el Pacto de Roma Hasta hace tres o cuatro años La gente de organismos Internacionales O nacionales Decía Porque el Pacto de Roma Y era todo mentira Ahora el Pacto de Roma Está colgado en las redes Están colgados Los principios generales Están colgados Los nombres Tú sabes una cosa Que hay una cantidad De ex-terroristas Que están en los organismos Internacionales Entonces Que una senadora O un senador O un diputado Que además Con el agravante De que ayer me llegó Un comunicado Que el Parlamento La semana que viene Va a recibir Al ministro De Relaciones Exteriores Para consultar Fijate tú Fijate tú La inoperancia Que no saben leer Para mí no saben leer Para que les explique Las consecuencias Internacionales Que puede Acarrearnos Aprobar La ley Propuesta por Cabildo De prisión domiciliaria Son gente Que no sabe leer Y que tiene asesores Que los manda Limpiar la casa Porque si tú Estás en el Parlamento Abrís Internet Con leer El Tratado De Roma O leer La Constitución De la República O leer Los códigos Ya te basta No Se hace todo Este desfile Porque hay que Mantener la industria De los derechos humanos Que además Y lo digo acá Y no me retracto Tiene mucho Que ver En la financiación De las campañas Electorales De muchos De los que están Sentados en el Parlamento Y en vez de defender La ley Y la Constitución Y los derechos humanos Están sacando cuentas De cuánto necesitan Para la campaña Del próximo año Es vergonzoso Y te voy a decir más Que lo dije ayer En un medio de prensa El otro día Escuchando al doctor Sanguinetti A quien he respetado Durante toda la vida Me he dado cuenta Que la democracia Y los políticos nuestros Están heridos de muerte Y tienen que cambiar Primero dijo Que las redes son Lo que envilecen La actividad política Y después Ha repetido Muchas veces Como tantos políticos Que no es momento De hablar De los presos De Domingo Arena Porque está el tema De la luz El señor Sanguinetti Asumió la presidencia En 1985 Desde 1985 Este problema Está mal abordado Por el sistema político Que a mí me digan En el 2021 Nuevamente Que no es el momento Para hablar Del estado de derecho Y de la libertad De unos ciudadanos Que están Injustamente detenidos Es un insulto Y le digo Al señor Sanguinetti Y al resto De la clase política Como intelectual Independiente Que no tengo Nada que ver Con ningún partido Ni el sistema político Cada una De las declaraciones De las actitudes Y de las omisiones Del sistema político Están haciendo Que la clase política Sea el asmerreír De los votantes Y cuidado Porque son los mismos Que salen a la prensa A decir Que los votantes Genuinos De la coalición Tenemos que mantener La look Yo me pregunto ¿Qué mensajes Me están dando De que realmente Tengo que Que volver A hacerles caso? A mí no me están Dando ningún mensaje Sinceramente El mensaje es Para los relatores De ONU Para la industria De los derechos humanos Para el Instituto Nacional De Derechos Humanos Que no es Que es un comité De base Le están dando El mensaje A gente que nunca Los va a votar Y a gente que no Va a votar Por mantener la look Entonces Cuando yo escribo Un libro Que es mi actividad Yo tengo que pensar En el lector Es un mínimo Cuando tú armás Un programa Además de establecer Tus principios Tenés que saber Que tu audiencia Va a ser Un grupo de audiencia Liberal O Aunque no sean liberales Vos pensás en ellos Para tratar de incidir En un cambio Positivo Ahora los políticos Le hablan A tres o cuatro Roscas Muy Con mucho dinero Porque vuelvo a decir Lo que dije ayer Entre los relatores Que enviaron Esa oprobiosa Carta Por lo menos Hay dos Que hasta hace poco Eran abogados De las abuelas De Plaza de Mayo Cuidado Cuando yo hablo De estas organizaciones No hablo De las víctimas De las madres O de las abuelas Porque son un mínimo Y son gente Que realmente Ha sido conmocionada Por la historia reciente Pero están rodeadas De abogados De sobrinos De nietos De periodistas De historiadores De relatores Que viven Del dolor De esa pobre gente Y acá en Uruguay Pasa un espejo Mucho más chico Pero es exactamente igual Entonces Esa gente Esa gente No quiere La reconciliación No le interesa Esos puntos Que estás tratando Que son para mí Muy importantes Son la clave No sé si era el primero Que trataste O este último El primero es Hoy vivimos En un mundo De hipercompetitividad En todo sentido Y sobre todo En lo que hace Al mensaje A la comunicación ¿Por qué? Porque hoy la gente Cada vez Es menos tonta Porque a través De las redes Ven muchas propuestas Periodísticas Propuestas de Programas De distintas índoles De ofertas Incluso de contenidos La gente está Mucho más abierta A la información mundial En esta era global Que en otras épocas Entonces mide Compara Lo que tú decís Es perfecto Por ejemplo Cuando yo hago este programa Tengo que estar pensando Que estoy compitiendo Con un montón De propuestas de excelencia Pero no estoy compitiendo Con programas uruguayos Siquiera Estoy compitiendo Con programas argentinos Con programas chilenos Con programas españoles Porque son de excelente nivel Y en esta misma hora Alguien conecta A través de De YouTube A través de lo que sea De una plataforma X De una app Y se van a ver Ese programa Se van a escuchar El programa de radio De tal radio En España O ahora en Argentina Y que tratan temas Muy similares La gente sabe perfectamente Cómo Lo que estamos hablando Cómo funciona En la clase política ¿Por qué? Porque en Argentina Por ejemplo Las generaciones Están enteradas Todas Que existe un Javier Milley Que el liberalismo Es de esa manera Que funciona Muy claramente Con un discurso Muy claro Contra la casta política La que él llama Casta política Y que Milley Termina votando muy bien Siendo un outsider De la política Pero él está secundado Por un montón De personalidades Que opinan lo mismo Y que quieren cambiar Ese país Cooptado fatalmente Por el populismo Kirchnerista También enraizado En ese hiper vínculo Continental De una internacional Marxista Vinculada Al Foro de San Pablo Y ahora al Grupo de Puebla Todo eso La gente lo está sabiendo Como tú bien decías Y hoy pueden ir Y ver el estatuto de Roma De qué trata En Uruguay Si se piensa Que la clase política Va a seguir hablando Dentro de esa aristocracia Política Con un discurso De clase política Y se pasan El mensaje entre ellos Y por elevación Y que nuestro pueblo Queda al margen Bueno, se van equivocando Se van equivocando feo Porque acá la gente Votó por un cambio Y votó por un cambio Que realmente Empiece A erradicar Esa maldición Que tenemos De un veneno tóxico Que es una ideología hegemónica Cierro con esto Estas cosas pasan Porque esta gente Que tú decís Que son mercenarios Solventados por esta industria Ideológica De los derechos humanos Evidentemente Están usufructuando Su condición hegemónica Es como ¿Te acordás La iglesia católica Cuando estaban Los inquisidores? Bueno Ya la hegemonía Está en la base Ya es la base Entonces después Tienen como la enfermedad Tienen empujes Estos son empujes Son pulsiones Y están pulseando A un sistema político uruguayo Te voy a un caso Lamentablemente No lo terminé de bajar Porque la vejez Te traiciona Había bajado Un informe Que era De esta misma gente Relator de la ONU Diciéndole al sistema uruguayo Cuidado con la luz Cuidado con la luz Que el tema de seguridad Pública Plantea cosas Que están En un bordelín En un bordelán Con Los derechos humanos Que es por todo el tema Viste De la seguridad pública Implementada Con la legítima defensa Con las atribuciones policiales Mirá que viene desde ahí Este tema con este gobierno Por suerte A él no le hizo caso Y se dio adelante con la luz Vamos a ver qué pasa con esto Pero está toda la población atenta Es increíble Que los mismos El mismo Organismo internacional Que están haciendo campaña Contra la luz Los senadores Que van a la radio Los aplauden Les dan legitimidad El problema No es que existan Relatores financiados Por fundaciones Para mentir El problema Es que se los legitime Le dan la llave De la casa A los copadores Ese es el grave problema Por eso me sorprendió Desagradablemente El programa de ayer En esta misma radio Este Más temprano En que la senadora Bianchi Que tiene una voz potente No pateara el tablero Parece ser Que no se dan cuenta Es absurdo Yo creo que cuando uno llega A una edad En la que no se da cuenta Debe jubilarse No puede decidir La vida de los ciudadanos No puede votar No puede decidir Esa gente En el parlamento No puede decidir La vida de mis nietos La libertad de mis hijas Porque no Están seniles Están dándole pie A los mismos Es más Yo el otro día subí Ya hace tiempo Y eso motivó Que varios senadores Intervinieran Porque están mirando Como digo yo Están mirando El bronceador Para verano Subí Un tweet En el que Primero se me dijo Que atacaba la coalición Después conversando Se dieron cuenta Que yo la estaba ayudando Un video En contra de la luz Pero mintiendo No con argumentos Porque los argumentos Uno los escucha Los rebates Con flagrantes mentiras Financiada Por un colectivo Que está financiado Por el actual Mides Y entonces yo levanté Y dije Pero esto que estamos Primero El Estado No puede pagar Ese tipo de políticas Segundo El gobierno Está financiando Videos Mentirosos En contra ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos Muchos funcionarios Que no están Haciendo su trabajo Una escritora Independiente Tuvo que poner El tema Para que después Algún senador Pidiera explicaciones Entonces El Uruguay Está asistiendo A una clase Política Que no Esto Estamos yendo Al quirófano Para que nos salve La vida Y están todos Los cirujanos Y todos los enfermeros De licencia Es absurdo Es peligroso ¿Y sabes qué pasa Rubén? Tú y yo Siempre repetimos En el micrófono En todo En todo lugar Donde estemos Que el sistema Democrático Hay que cuidarlo Y protegerlo Porque es el mejor Sistema Que se ha inventado Aún con sus Imperfecciones Pero Luchamos Contra la evidencia De que hay seres Elegidos Republicana Y democráticamente Que no aparecen Están dormidos Están de vacaciones Y cuando aparecen En un micrófono Parecen lelos Entonces El Uruguay Vuelve a necesitar A grupos Como el foro De Montevideo Y como tantos Otros Think tanks Que no sean Marxistas Gente independiente Que no dependa Del sueldo Del político De turno O Lo que es peor Que no dependa De los medios De prensa Que no tenga Que entregar Sobres A los medios De prensa Para Que desarrollen Simpatías El ejemplo De lo que vos Dijiste Es Chile La campaña Internacional De la prensa Que se hizo Para con el CAC El candidato De derecha Es increíble Pero ¿saben por qué La gente lo votó Igual? Porque cuando Le decían Pinochetista O ultraderechista El diario El país De Uruguay Se sube A la misma Camada La gente Entraba Y está El discurso De CAC En el que Dicen lo mismo Que decimos Todo lo que Tenemos dos dedos De frente Exacto La dictadura Claro Claro Ahora Él manifiesta Abiertamente Que en su juventud Simpatizó con Pinochet Lo dijo con honestidad Pero ¿qué pasa? Eso es el pasado Ya el tipo cambió Ya se transformó Pero el discurso Que han tomado Que lo han recortado Para desacreditarlo Es un discurso Sensato Que yo suscribo Y que tú suscribes Y cualquier ser mediano Que durante la Diractadura De Pinochet La economía Alcanzó Una mejora Que es La que todavía Viven Y están destruyendo A los chilenos Eso es Pero ¿qué pasa? Cuando todos dijeron Reivindicó a Pinochet Y esto y lo otro La gente Que lo votó Accedió por la web Al video Y se dio cuenta Que el señor Hoy No reivindicó Nada más Que el sistema económico Que hizo que Chile Pasara de una pobreza Absoluta A ser el país De referencia Latinoamericano Entonces Lo que tú decís Es fundamental Ya El humor social No le pertenece A los centros de poder Saltó A este aparatito O al teléfono Hoy los jóvenes Y hay que decir Marcedes Que eso que tú apuntaste Es muy cierto Está pasando en Chile Que aquellos políticos Que se creen En la obligación O en la obligada estrategia De coquetear Con el marxismo Aquellos que no son Y que quieren coquetear Y que quieren De algún modo Generar simpatía Que se equivocan Feo Se equivocan Muy feo Están decepcionando A los votantes Genuinos Rubén Y a ese humor social Que va cambiando Y además Se está perdiendo La posibilidad De definirlos tantos Y de también Darle posibilidad A nuevas generaciones De que comprendan De qué se trataría Un modelo distinto A ese modelo Hegemónico Cultural Que les han instalado Y hay que seguir Y hay que seguir viendo Incluso en profundidad Si realmente Van a modificar El sistema educativo Uruguayo La enseñanza Los planes de estudio Que van a formar Nuevas generaciones ¿Los van a formar Desde las humanidades Universales Y que tengan Todos los elementos De juicio? ¿Los van a formar Realmente en ese sentido? ¿O va a seguir Esa hegemonía Esa visión Materialista Dialéctica De la historia Que está imperando En el mundo Y que está imperando En nuestro país En la academia Y en los liceos Y en la UTU Que son los historiadores Los filósofos de izquierda Que le dan una visión De los hechos históricos Dan su visión Su óptica ideológica Eso hay que empezar A hablarlo cada vez Más claro En nuestro país Porque no alcanza Con decir que Que se cambia la educación Porque la gobernanza cambió Esos son los aspectos Burocráticos Estructurales Pero el contenido Y la formación docente ¿Qué planes de estudio Tienen los docentes En el IPA? ¿Cómo se les da historia? ¿Cómo se les da filosofía? ¿Cómo se les da la sociología? El derecho Que son los que forman Al individuo como ciudadano No la ciencia Las ciencias Están bastante aparte De lo ideológico Por ahora Yo qué sé Pero bueno Vamos cerrando la nota Mercedes Y me quedo con esto Uno respeta siempre Y es digno de respeto Toda aquella persona Que articula una argumentación Estemos a favor o en contra Pero la actitud de argumentar De razonar un tema Es respetable de por sí Pero yo veo que en este tema Como en los precios Domingo Arena Está formulando La misma clase política Algo automático Y reflexivo No están pensando Lo que están diciendo Y más Son tan lentos Yo ayer en una entrevista Que me hicieron Sobre este tema En una radio Alguien habló Del gobierno Cívico-militar Que terminó En el ochenta y cinco Y yo Y de Perdón No quiero ser autorreferencial Pero los senadores Y diputados Y los políticos Deberían hacer lo mismo Cuando fui a contestar Dije A mí no me gustan Los eufemismos Ni el neolenguaje En el ochenta y Hasta el ochenta y cinco Tuvimos una dictadura Yo soy una persona Clara Porque transmito El mensaje claro Sin embargo Estos días He visto a senadores Y diputados Que vuelven a repetir Que los presos Son genocidas Presos por delitos En esa humanidad Y cuando hablan De la izquierda Hablan de los luchadores Sociales Y estoy hablando De gente De los partidos Tradicionales Parece ser Que no se dan cuenta La importancia De la tipificación Y de los prefijos Que se siguen Repitiendo Y que son los que justifican Que hoy Se esté violando La constitución Y las leyes Del país Por consiguiente Lo vuelvo a decir El sistema político Que hoy rige Al Uruguay Va a ser pasible En pocos años De ser acusado De terrorismo De Estado Porque ahora El pacto de Roma Rige Porque Uruguay Lo suscribió En los primeros En el dos mil seis Exactamente Por consiguiente Esos señores Que se ocupan Tanto de Las vacaciones Que van a tener O de quedar simpático Con los relatores Pseudo terroristas Deberían ocuparse Porque si yo Y lo vuelvo a decir Si Mercedes Vigil Tuviera algún Preso En esas condiciones Ya los había acusado A todos A todos De terrorismo De Estado Porque ahora Y delito De lesa humanidad Porque ahora Si hay un delito De lesa humanidad Aplicable Que es la prisión Indebida Están bajo La prisión Indebida Es impresionante Entonces Te tengo que dejar Lamentablemente Se nos va el programa Te agradezco Estos espacios Porque son espacios Para llegar A la gente Y abrirles la cabeza Y eso es fundamental Yo sé que estás Con una agenda Súper apretada Y tenés un mundo De cosas Pero estos temas Hay que seguir tratándolos No sé si será posible El próximo viernes Porque es un tema enorme Pero lo vemos contigo Con calma Lo vemos Vamos Lo voy a intentar Porque creo Que estos espacios Son lo que hacen pensar Sobre todo A la gente joven Sí, claro Es por ahí Es por ahí Para que tengan Más elementos de juicio Y que vean Cómo se comporta También nuestra clase política En estos grandes temas nacionales Gracias Mercedes Gracias a ustedes Y que tengan buen día Igual para ti La escritora Mercedes Vigil Conversando con nosotros Una vez más Respecto a estos grandes temas Y en este caso Los presos de Domingo Arena Que repito Acá es Tratar de ver Que todo sea De acuerdo a derecho Que sean procesadas Las personas De acuerdo a derecho De acuerdo a nuestra constitución Acá no defendemos Corporaciones Ni a militares Ni a personas Estamos defendiendo El Estado De derecho uruguayo Vamos a una pausa Y ya conversamos Con la doctora Guadalupe Tiscornia Del Instituto Nacional De Investigación Agropecuaria Quédate ahí En donde estamos Es una producción De Organización Libertas www.libertas.uy Una puesta al aire De CX30 Radio Nacional Periodismo independiente Libre y democrático De lunes a viernes A partir de las 10 am Guión y conducción De Rubén Muján